BABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL BABABYLON GIRL Para todos aquellos amores que que fueron BABABYLON GIRL BABYLON GIRL BABYLON GIRL Muy buenas chicos chicos que estamos hoy con monster el guante vamos a ver lo que pasa hoy porque llevo ya unos días que que no me pasa no me paso ni osea, llego el primer mapa, el segundo y en el segundo siempre nos matan bueno, a mi no me matan bueno, a mi me matan pero no siempre yo soy Juan Game vamos para allá y a mi chocopal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale este es el sitio que nos dijo el almirante que tío más pesado que eres tío no puedes hacerte con un mernos en ese puesto de subida desde ahí llegarás al otro lado del río y y y y y y ¡Holy macho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, bien... ¡Suscríbete al canal! No, ¿dónde está esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no Bueno, ya bajad. En la cola. Venga. Venga. Uff, casi le dan trocará, pero... ... 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 déjame cularme ¿no? ahora no 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 te tenes que, yo creo que te tenes que ir así no sé si no yo a mi no se me está que sea peligroso quedan dos vidas eh chavales no la cola uff casi le doy no no, casi le doy nada a ella que no es lo mismo la cola el choco no 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 ahora ¿Estás bien, compi? ¡No me creo! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Madre de Dios! ¡Por fin! ¡El bicharraco has muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 A que pongan cosas nuevas. Yo me espero que termine esto, por si acaso... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.